En la hamburguesa, uno de los ingredientes más importantes es el pan. Así que compren el pan que más les guste, porque esto va a ser una diferencia enorme. Miren este truco de Pacho. Yo le saco el relleno de pan a la hamburguesa, porque así le saco la mitad de las calorías del pan. Si el pan está cortado por la mitad, saco de la parte de arriba y saco de la parte de abajo. Si el pan es más delgadito por debajo, solo le saco a la parte de arriba del pan. A la parte grande del pan, al que tienen más espacio, los tomatitos cherry con mozzarella y un poco de aceite de oliva y albahaca. Al fondo del pan le agregué chimichurri. Y el aguacate lo pueden cortar así. ¡Mmm! ¿Qué tal? Sé que esto les va a encantar. Recuerden, comida deliciosa y esta exitosa. Con Chef Pachi, su comida siempre estará deliciosa. Suscríbete y hunde la campanita que te informa de nuevos videos.